Y como información de última hora, la conferencia de Ernesto D'Alessio fue con motivo de lanzamiento que se está realizando de un nuevo EP. Parece ser que a través de una de las primeras canciones va a dar respuesta a cómo ve que su ex esposa ya tiene una relación. Tiene una canción, Pati, que se llama Mi peor enemigo y que nos contó aventaneando desde hace ya un tiempo, que en la letra de esta canción explicaría las razones reales de su separación con Charito. ¿Y le preguntamos sobre eso? Le preguntamos sobre eso, Pati, además sobre el supuesto nuevo romance de Charito. Y lo que dijo Jorge D'Alessio de que si caería en una depresión o no. Por la separación, todo eso. Roberto Hernández de Ventaneando, estamos en vivo de show. Te mandan saludos en el foro. Gracias, yo creo que los más felices van a ser tus fans de tener esta nueva música, la gente que te sigue. Ayer, justamente, hablando de gente que te sigue y que te quiere, Jorge, tu hermano, decía que estaban un poco preocupados de que tú cayeras en depresión por todo esto que estabas pasando, de tu duelo en voz de él, que estaba muy clavado justo en apoyarte con todo esto de la música. Pues, ¿qué le dices también a la gente que se está apoyando, que está preocupada por ti? Oye, tengo cero personalidad depresiva. Cero, cero, cero. No soy una persona que se deprima. O sea, toda mi vida, cuando he tenido adversidades, no soy una persona que se tira la maca y se deprime. Soy todo lo contrario. Soy de esas personas que ante la adversidad, pum, o sea, haz de cuenta que me ponen un misil y salgo disparado. Soy de verdad cero depresivo. Cero, cero depresivo. Entonces, en ese sentido, si mi hermano está preocupado, él tendría que conocerme un poquito más. Estaba preocupado justo porque ahora con las redes sociales, pues tú sabes que ustedes como figuras públicas, toda la gente opina y ataca. Creo que no estabas enterado de este paparazzi que te comentaba mi compañera. En una fiesta, ella, pues al parecer con una nueva persona y los ataques eran hacia ella. Del por qué a pocos días de tu separación estaba con una nueva relación. Esa era la pregunta. ¿Y qué opinas acerca? Pero yo me iría más bien a la parte de, o sea, de por qué ella inicia una relación. Eso a mí no me interesa. O sea, esa es su vida. O sea, si va hacia, ay, qué mal se va a sentir Ernesto, no. Cero, no me siento nada mal. Pero desde hace tiempo, o sea, no... Ella tiene todo el derecho a rehacer su vida y pues es algo que ya superé. O sea, ya sé que, o sea, ya me divorcié, ya estoy separado, ya inicié una nueva etapa en mi vida. Una primicia más de Ventaneando. ¿Va a variar? Sí. ¿Va a variar? Así es. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.